David, hermano, te compré, David, hermano, David, yo soy tu amigo, yo no sé si estos tigres son tu amigo, yo soy tu amigo, oye, David, David, yo soy amigo tuyo, no, no, yo soy amigo tuyo, hagan ustedes su diligencia, oye, hermano, no me explica nada de esa vaina, yo lo estoy ayudando, no, ustedes no lo están ayudando, tú lo vas a ayudar, tú eres PRD, a ti, óyeme, a tu hermano, a tu compañero, porque si mencionan un PRD, yo me siento orgulloso como PRD, pero si el maestro a mi me da un consejo, pero yo no sé por qué si mencionan un PRD, pero por favor, si el maestro me recomienda, yo voy a recomendarle un libro, no, pero no le recomienden el libro, si mañana, mañana, Él no le está pidiendo recomendación de libro Adelante Pero yo Yo estoy con Nayib, lo que debemos sentirnos orgullosos No importa el nombre que sea Pero yo lo que estoy recomendando Un libro es la 48 Leyes del Poder de Robert De Joan Geffrey Y de Robert Greene Es la primera, es una manca Tiene pájaro y medio Que no desafíe Pero eso es de Rafael León Adelante Gracias, buenos días a todo el país Y a ese paso Del sol de la mañana Miren señores Yo, si fuera un peledeísta El que Escogieran como Una figura influyente En Bloomberg en línea, yo me sentiría muy orgulloso No entiendo por qué Si escogen un perremeísta ¿Por qué otro perremeísta Se siente mal de esa Pero yo no me siento mal A menos que ellos no vean a David como No, porque veo Veo en ti Veo en ti una queja Veo en ti Un resentimiento Como algo Como que no estás No, David es mi hermano Ustedes no van a poner a pelear Con David Collado Es que usted no van a poner a pelear con David Yo lo que le estoy haciendo es una recomendación Yo soy asesor político Y le estoy recomendando un libro Es un libro Y en esa lista estuviera, por ejemplo David tiene asesores Y bien que lo están asesorando Si en esa lista estuviera, por ejemplo Juan Ariel Jiménez Yo me siento contento No, usted en la clase Profesor, dígale cuál es la ley Uno No le pregunte a él Yo estaría contento y feliz Si estuviera ahí Juan Ariel Jiménez Por ejemplo Claro Por ser dominicano Por ser dominicano Y además por ser dominicano Porque también es miembro Del partido al cual yo pertenezco O sea, yo no veo nada de malo En eso Y en ese grupo De importantes dominicanos Que han sido escogidos Por Bloomberg en línea Como los más destacados Los más influyentes Miren, brevemente Brevemente Yo quiero referirme Al tema de los diputados Al tema de los diputados Ustedes saben que dentro De las propuestas De reforma constitucional Que presentó Hace unas semanas En la quincenal El presidente Abinader En la semanal El presidente Abinader Está la de Reducir La matrícula De la Cámara de Diputados Llevarla De ciento noventa A ciento treinta y siete A ciento treinta y siete Diputados Es decir Eliminar Eliminar Cincuenta y tres Escaños Cincuenta y tres Escaños Es La eliminación De ellos Es la propuesta Original Del presidente Luis Abinader En este aspecto En materia Constitucional Bueno esto Ha desatado Un avispero En el ambiente Político Nacional Al cual No escapa Al cual no escapa El partido Revolucionario Moderno Porque ahí Señores Ahí se rebelaron Contra la dirección Del partido Y contra el presidente Oigan bien Contra el partido Y contra el presidente De la república Porque El bloque De diputados Del PRM Prácticamente Se amotinó Y dijo Que no podía Reducirse La matrícula De la cámara De diputados En esa magnitud Que no podrían No podían ser Cincuenta y tres Escaños Los que fueran Eliminados En esa reforma Constitucional Y en ese forcejeo En esa presión Verdad Que empezaron A hacer Los Los miembros Del bloque De diputados Del PRM En su dirección Política Acaban de tomar La decisión De que No se va A reducir En la cantidad Que se había Hablado en principio De cincuenta y tres Sino que ahora Solamente Se van a eliminar Veinte Escaños De la matrícula De la cámara De diputados Y yo les pregunto A ustedes Que ahorro Que ahorro Tan significativo Podría producir Al estado Dominicano Eliminar Veinte posiciones En la cámara De diputados Pero que Que ahorro Tan importante Que pueda Impactar Realmente En las finanzas Públicas Va a producir El hecho De que En vez de Ciento Noventa Diputados Sean Ciento Setenta Yo De verdad Que No le veo Sentido A esto Yo no estoy De acuerdo Con la reducción De un diputado Pero ahora Que veo Que han Flexibilizado Sobre todo Digo que han Flexibilizado Porque si lo Decide la dirección Del PRM Que controla El congreso Controla El país Controla La justicia Controla El ministerio Público Controla Todo En la República Dominicana Bueno Eso es Seguro Que se va A aprobar De esa Manera Si ellos Los aprobaron Internamente Entonces Para que Reducir En Veinte Diputados La cámara Sabiendo Ustedes Que eso No va A tener Ningún Impacto En cuanto Al ahorro En las Finanzas Del estado Dominicano Eso es un Disparate Eso es un Disparate Ahora Yo les Recomiendo Si ustedes Quieren Eliminar Veinte Escaños ¿Verdad? En En la Cámara O en otro Lugar Yo les Recomiendo Que eliminen Los diputados Del Parlacén Que precisamente Son veinte Y que no Hacen Nada Que no Trabajan Que ese Organismo Multilateral Que es el Parlacén No sirve Para nada La República Dominicana No se ha Beneficiado De una Sola Cosa Que ahí Se haya Decidido ¿Por qué? Bueno Porque Las decisiones Del Parlacén No son Vinculantes A ninguno De los Estados Que forman Parte Entonces Eso es Una Pérdida De tiempo Eso es Ir a Guatemala A reunirse A teorizar Hacer Discursos Hablar Alojarse En un hotel A pasear A cenar Y nada Más Porque al Final Lo que ahí Se hable En el Parlacén Lo que ahí Se discute No sirve Para nada No resuelve Absolutamente Nada En este País Así que Si van A eliminar 20 Posiciones Que es La Decisión De la Dirección Ejecutiva Del PRM Por el Motín Que le hizo El bloque De diputados De ese Mismo Partido Bueno pues Yo les Recomiendo Yo les Recomiendo Que esos Esas 20 Posiciones Sean Sean Las De los Diputados Del Parlamento Centroamericano Porque eso A través De los Años Ha Demostrado Que no Sirve Para nada Una Preguntita Que no sirve Para nada Es la posición Que yo Tengo Con relación Al Parlacén Gracias Maestro Te puedo hacer Otra pregunta A ver si Quien más Está por ahí Pero pregunta Lo que tú quieras Pero pregúntame A mi A mi Allá afuera Pregúntame Pregúntame Maestro Yo tengo Una Maestro Pero tranquilo Maestro Tengo aquí Una información El presidente Ex presidente De la república Espérese maestro Déjeme hablar Tengo aquí Una información Maestro No es un chisme Ni nada Yo quiero Información Aquí tengo Una resolución Que me han enviado No no Porque yo voy a hacer Un lío El lío Lo voy a hacer yo Yo tengo aquí Una resolución Maestro Que ha evacuado La comisión Que está organizando El congreso En la fuerza Del pueblo En la fuerza Del pueblo Se han sacado Unas mesas Temáticas Allí Y en esas mesas Se han designado A unos coordinadores Tengo entendido Me informan Que en una mesa Que se llama Aquí está Déjeme buscarla Mesa de comunicación Pedro Jiménez No sigas Mesa de comunicación Política Primicia Pero vamos a ver Mesa de comunicación Política Marketing Propaganda Y marca partidaria O sea Pedro Jiménez Todo está ahí Metido en el tema De comunicación Y veo aquí Que dice Que el coordinador Es José Gregorio Cabrera Dice aquí Entonces yo estoy Pego Pero José Gregorio Hermano mío Amigo mío Brillante No, no, no Amigo mío Que lo aprecia Un tipo brillante Yo lo conozco Ahora Pero en materia De comunicación El jefe del gabinete Del senador Del distrito No importa No importa No, no, no Ahí está Nayisha Ede Ahí está Nayisha Ede No hay Oye Ni en los mejores tiempos Del PLD Encontró una vocería De defensa Como la que hace Nayisha Ede Por el partido aquí A Nayisha Ede Le ponen a cualquiera Por decir Madrid El primero que va a protestar En ese partido Soy yo Sin cedir ahí Entonces no es Ahora Yo le quiero preguntar a usted A usted le ofrecieron Esa posición fue Y usted la rechazó Porque si usted la rechazó Otra cosa Ahora nadie En este país Es más defensor De ese partido Coño Que Pedro Jiménez Eso es verdad Eso es verdad Espérate Yo quiero saber eso Usted ve maestro Que era para darle cuerda a Pedro No, no, no Oye No estoy demeritando A José Gregorio Ese es mi amigo Tipo preparadora José Gregorio No hace la labor de Pedro Esa es la verdad Espérense Pero es la coordinación De una comisión Para debatir No maestro Maestro Para debatir temas Para debatir temas Maestro Y ahí sale Y ahí sale El secretario De asuntos De comunicación Del partido Y yo le voy a decir una cosa José Gregorio Podrá ser Pedro seguro Está invitado A exponer Podrá ser brillante Pero eso nadie lo discute Ahora hermano En materia En materia de comunicación En materia de comunicación Escúchame hermano No le cargas la maleta A Pedro Jiménez No, no Deje que él diga A ver si fue que rechazó eso ¿Usted rechazó eso? No cojas cuerda No cojas cuerda Pedro Quedándote cuerda No cuerda Es la verdad maestro No, pero la designación Me sorprende No tengo nada Amigo mío José Gregorio Es un profesional Brillante Ahora Con los problemas De comunicación Que dicen los mismos Miembros de la dirección Política Que no soy yo Porque yo creo Que Omar ha hecho Un gran trabajo En esa secretaría Con todas las dificultades Que ha tenido que vivir Ese Omar Lidiano Exacto En la construcción del partido Con el apoyo De todos nosotros Los vicesecretarios Yo creo Yo creo Que para tú coordinar Abogados Tiene que ponerle un abogado Para coordinar periodistas En materia de comunicación Estratégica Tiene que poner gente Que sea del área Yo no sé si José Gregorio Sabe de eso No lo conoce Tiene una especialización En comunicación No, no, no Pedro tiene la experiencia Yo no estoy aspirando a nada De más de 20 años 20 años De trabajo En la comunicación Estratégica A mí no me interesa Estar en comisiones Ni nada de esa No, no le descuerda No, no No, pero es que yo Le voy a dar con escuelas No, no Yo estoy por encima de eso Y al PLD se lo digo Con toda la humildad del mundo En materia de comunicación Estratégica y política Donde yo doy una conferencia Se tiene que sentar a tomarla Oye Y al PLD Con toda la humildad Pero Pedro No te dejes de acuerdo Pero ahí Esto que le han llevado Pero no te dejes No Y este mismo Dale escuelas Y este también Donde Pedro Diste una conferencia De comunicación Y comunicación estratégica José Gregorio José Gregorio Yo no estoy Con mucho respeto Tiene que organizar La silla No, pero no maltraten a José Gregorio No, no, no José Gregorio es una estrella No maltraten a José Gregorio Disculpe, disculpe No lo maltraten De uno de los expositores De uno de los expositores Que va para la comunicación Ahí Me acaba de escribir Una de las figuras Más importantes Que tiene la fuerza del pueblo Los hombres más cercanos Hermano Los coordinadores de mesa No podrán aspirar después A ser secretario Ah, bueno Era preservando Era preservando De Pedro Pero era preservando De que estaba No, pero por si la monca Era preservando De que estaba Le estaban cuidando a ti Mira, yo voy a decir Que fue que me escribió A mí me escribió Tú tenías que decir eso Cuando yo Esté aquí de Nueva York Si es así estoy confiado Era de Nueva York Que tú tenías que decir eso Antonio Este programa Y al PLD se lo digo No, pues llevar esto Y voy a hacer una vaina también Y al PLD se lo digo Que ustedes conocen esta lengua Permiso maestro Al PLD se lo digo Que ustedes conocen esta lengua Mira Pedro Escribió a él Muy cercano al presidente Si le hacen Algún tipo de agravio Al señor Chaedes Que es el que se la juega Por ustedes aquí todos los días Me van a tener que escuchar también Yo estoy diciendo al PLD No, porque al PLD le conviene Estarían allí Pero el PLD le conviene ¿Quién cree que se la juega por ellos? Los partidos tienen que Sí, pero tú no viniste Y el PLD Tú con tu seudobana Le ayudas a Pedro Vinita a darle cuenta Y le diste cuenta Yo me siento feliz En el PLD Miren, oigan esto Nos fuimos, señores Es que tres nombres Que tengo Tres nombres Pero para qué De lo que tú dices Que no servía para nada Del parlaceno Mira, Rubén, Margarita y Lidia Esos tres nombres Te van a ir conocidos Sí, yo los respeto Los quiero mucho Tres nombres Pero menciona De los otros partidos también No, pero él dijo Pero es que yo estoy mencionando Porque él dijo Yo hablé del parlaceno Yo hablé del órgano A propósito Margarita Oye, tres nombres Margarita A propósito del parlaceno No, porque él habló No, de gente Él habló de organismo A propósito del parlaceno Es del órgano Que parece que la elección Lo sacaron ¿Y dónde está mi hermano José Fran Peñaguaba? Parece que la elección En el parlaceno ¿Eh? Esto en el parlaceno ¿Y fue a que la elección Se lo llevaron? No, pero él tiene que ir A trabajar para el parlaceno Mi hermano José Fran ¿Dónde estás? Bueno, pues tienes que ir Ahí se habla Ahí se dan discusión El parlaceno El parlaceno El parlaceno lo cierran hoy Lo cierran hoy Y no se pierden nada Cambio y fuera